oigan wey dime tito cpm manito creo que bujía daré a dar el media dar el media te amo bro se le murió una tía dar el y muchas condolencias para ti manito te amo mucho dar el te quiero fuerza brother tú eres familia bro no vamos a un par de días si ellos quieren nada famoso vip real en la casa angelo meme te voy a dar una llamadita dar en un ratico date quieto te voy a llamar ahora cógelo cuando yo termine el en vivo que te quiero decir algo oíte por favor oigan bueno el enlace rochie rd en la casa el compañero que dije que se iba a prender república dominicana por las cuatro esquinas y me lo meten preso no pueden meterme preso a rochie por el lío de la vega de harabacoa te amo compañero que usted se quince conmigo oigan el link es como las ocho pm por ahí el intro estoy pensando el intro el intro va a ser un poco controversial pero lo voy a hacer el intro cabrón cuando yo pienso en un intro a veces si yo le digo al equipo de trabajo llaga llaga cuando yo pienso en un intro yo le digo al equipo de trabajo los muchachos en el grupo de whatsapp rochie usted me dijo póngase número uno usted me mandó esa encomienda y me puse uno por ahí anda un pana que le está metiendo a los videos que no le están llegando un millón le están metiendo y se le frizan de madrugada y por eso se me ha pegado un chin y brotamos un nivel que a lo poco que nunca había hecho 27, 28 millones debía en un mes y lo estamos haciendo pero se están resistiendo a eso y están dañando canales de YouTube y de todo para tratar de que desresistirse a eso pero no se recitan yo no me resistía cuando estaba abatido en 10 millones en 11 millones muerto padre y madre y espíritu santo cuando yo no estaba grabando pero los muchachos no quieren desresistirse a eso dejen la falacia por favor tú sabes con quién tú sabes a quién yo te estoy hablando ¿verdad? tú sabes yo te estoy hablando a ti de corazón no te resista a eso deja que todo fluya ya nosotros somos el número uno no invierta ni dañe tu canal por atrás en video viejo de por allá atrás de que metiéndole view para que la vaina se vea bien deja que eso fluya si cogió 100 mil 100 mil si cogió 200 mil cogió 200 mil la vida es así no, no es acá el blog es el que tira la piedra y enconde la mano es el que tira la piedra y enconde la mano si Rochi es de madrugada que hacen esa vuelta bajan la luz en las selecciones de madrugada la bajan la luz de madrugada en las selecciones pero nada oigan esta cuando yo agarro Salcedo Salcedo cuando yo agarro y doy las ideas de los intros y digo los intros los intros los intros y me dicen ese intro va a traer problemas ese intro de hoy va a quillar a la gente va a quillar va a quillar a muchísima gente eso va al muslillo digo yo de verdad va al muslillo full 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 tú crees que es al muslillo sí vamos a hacerlo cuando la vaina va al muslillo full entonces digo vamos a hacerlo y el de hoy va al muslillo el de hoy así que 9pm integrante de los focas radio Rochi número uno del planeta número uno de Rutu la cabra ya se convirtió en un artista legendario Fernando Villalona a los Omega Rochi viene siendo que vamos a ver que maltita Juan Luis Guerra creo que mi gente buenas noches saludos contento el en vivo de hoy promete el en vivo de hoy señores el intro es un intro histórico saludos aracaquico te amo muchísimo prestores red te amo el like 5000 escoge esto oigan esto el like 5000 o usted coge un teléfono o cuarto puede ser 100 dólares que te demos o 1000 o 2000 si usted cogía el teléfono y te tocaba entre 1000 dólares usted la mamó se llevó el teléfono 50 dólares puede ser entonces te vamos a dar es un bobo yo prefiero coger el dinero entonces mi gente a la 9 esto va a tener la gran puta entonces señores esperen un segundito miren cabrones miren esto va a tener la gran puta a la 9 a la 9 va a estar hijo de la gran puta este en vivo así que nos vemos a las 9 pm el mejor contenido toca de queda siempre gracias a dios y cada uno de ustedes rompimos con la cocina de alofoque hoy muy buen contenido también así que nada contento con lo que está pasando sigan votando en premiosoberano.com.do y nos fuimos nos fuimos a switch vienen sorpresas si Dios quiere y nada vamos a curarnos vamos a guayetear hoy hoy guayeteamos hoy pero miren confíenme el intro va a estar hijo de la gran puta el mejor intro de la historia yo siempre digo que el mejor intro porque nosotros superamos un intro tras otro intro de una manera increíble uno cree que ya uno no puede ya uno no puede divina de que super un intro pero siempre aparece una idea bien dura y hoy y hoy apareció esa super idea así que estén pendientes lo quiero mucho gracias por el apoyo vuelvo y reitero incondicional y nos vemos en 40 minutos denle donde dice notificaciones notify para que te notifique por si tú estás fregando la belleza tiene su precio la belleza tiene su sacrificio yo siempre estoy dispuesto a pagar ese sacrificio por la belleza nos vemos en 29 minutos en alofoques radio el envigo de hoy promete el envigo de hoy es algo super especial salame en dueque sé que soy hermoso sé que soy una persona grata para tus ojos y nada ella no hace mucho esfuerzo ella realmente tiene media hora lo hace porque quiere vocación yo la dejo que ponga su arte en mi en mi rostro vale este aseato y cabrón el i5 mil tatuaje pero en youtube el i5 mil el 5 mil el 5 mil teléfono cuarto oigan la historia cabrones oigan la historia si este no es mejor si este no es mejor intro que hemos hecho en la historia díganme uu uu singa tu madre si este no es mejor intro atencion nos vemos las 8 en 28 minutos cabrones a los foques cabrones mirenme las medias mirenme las medias mirenme las medias mirenme las medias el en vivo de hoy promete hay temas bien interesantes que tocaremos en 23 minutos estaremos en vivo en los foques radio cuento con ustedes con su audiencia con su presencia y nada nos vemos en 23 minutos ahí dijiste muchas cosas feas de Ronnie hoy voy a decir muchísimo más lo que yo dije esta tarde de Ronnie fue un 1% de todo lo que yo le voy a decir ahorita a él porque ustedes además ven un lado de la historia uy ¿se oyeron? váyanse el diablo nos vemos triple Miami en la casa nos vemos en breve por ahí en 23 minutos el live 5000 yo ustedes saben lo que hay nos vemos ahora no te pases que te pasaste me voy a pasar 10 veces 10 veces me voy a pasar yo me voy a pasar 68 veces en el en vivo hoy ¿oyeron? así que si usted está en sentimiento hoy o usted le tuvo un mal día o usted está muy sentimental o muy vainita no vean el en vivo de hoy no lo vean el en vivo de hoy ustedes nada más ven cuando uno le da un camumbazo a la gente pero cuando asaran con uno ustedes no ven eso apoyadores de lo malo hablamos ahora que le da su maldecía gana entren oiga ahora si le da su maldecía gana oye el que más sueñalín se llama felicidades señores miren estamos en vivo en a los foques radio ahora en 7 minutos hoy lloraremos todos juntos no voy a llorar solo así que den para youtube ahora en breve miren como ya hay 2300 personas esperamos el día de hoy tener una audiencia top hablaremos sobre nuestro amigo y hermano el doctor Nastra que extrañamos mucho y queremos mucho saludos a Presto de Redecha saludos al Chedi que está por ahí a lo mejor TV Podcast saludos también el en vivo creo que iniciará de una manera y terminará de otra creo así que nos vemos en breve señores los quiero mucho los adoro y si me metí unas alplas señores antes empecé esta mierda de verdad que sí cabrón el like 5000 tiene un 100 dólares verdad y el 9 el 9 fue que yo dije el 9 el 11 un teléfono que hay un saco de teléfono aquí de oro ser mismo sacos de celulares tenemos sacos qué lindo que están hablamos ahora cabrones república es la tuya Galáctico del Caribe hablamos nueve pesos qué duro está el contenido de la cocina de a lo foco hermano diantre mira estoy engranojado qué duro usted es en contenido qué duro hermano qué duro y le soy sincero yo tenía miedo el día que grabamos eso yo tenía miedo porque yo quería grabarlo en vivo queríamos hacer como live streaming ese día y no lo hice lo hicimos grabado pero yo quería hacer la cocina en vivo hermano un live streaming quería hacer y eso está durísimo duro 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 diablo ya viene por ahí el live 11 mil que voy a depositar pero mierda qué heavy qué duro está hermano estoy súper contento y lo estoy viendo hermano el contenido hermano qué duro está hermano la dama de hierro Ezequiel aquí haciendo mi ritual diario siempre antes de llegar a los foques dos horas siempre duermo en la tarde gracias a Dios luego una rica cremita luego me pongo un agua que el mar en la cara para respetarme la carita ahora cojo el flow di para los foques creo mi link ya rompe les prometo el intro más duro de la historia de todos los amigos de los foques hoy así que lo amo mucho lo quiero mucho estamos en un momento muy enfocado como bien enfocado bien así bien hijo de la gran puta nos sentimos la misma sos Aguchi Prada OG de OG el rey de YouTube el que puso a todo el mundo a hablar en YouTube te escribo abrazos en WhatsApp tatuaje en la casa nos vemos ahorita a las 9 en 2 horas lo quiero cabrones hoy promete King Lee de las Américas Prezi King Lee Prezi mi gente buenas noches fácil y sencillo en YouTube talo foque radio el link Wilson Sue con nosotros bienvenido número 2 no sé dónde está el doctor no me coge la llamada no hablo con él no sé lo han metido número 3 tenemos un invitado sorpresa el día de hoy se va a guayar día duro el en vivo de la 9 promete el en vivo de la 9 promete promete mírenme la cara de culo así como yo tengo la cara de culo así este en vivo promete así que dale para allá usted sabe que hay cuartos por pila aquí gracias a Dios todopoderoso creador del cielo y de la tierra y yo lo voy a poner en vivo y ese quiere parece que se arregló con la muerte aquella le está haciendo un par de memes y me cogió uno cuarto por eso es que Instagram tiene que agarrar y darme el poder le voy a quedar callados señores hablamos ahora el hay 4000 y el 8000 tienen cuarto para empezar adiós bye me quité